¿De qué democracia hablamos cuando todas las variantes que organizan la vida de las sociedades están puestas a disposición de un sistema injusto, desigual, depredador, porque no solamente destruye la vida de las personas, sino que destruye la vida del planeta? Ergo, me parece que el gran desafío de los proyectos democráticos, populares, de refundación, es cruzar transversalmente todas estas cuestiones para que la democracia sea un movimiento, una recreación, una vitalidad que sepa procesar persistentemente el conflicto y que no lo anule. Vivimos en la época de la economización generalizada de todas las esferas de la vida. Si esto es así, la democracia que debería ser el garante de la diversidad, de las propias existencias y de las formas de vida, termina siendo simplemente un instrumento vaciado y apropiado por un dispositivo que lo que busca es el interés, por supuesto, de un pequeño núcleo que hoy son los dueños de la inmensa tajada de la riqueza que se produce globalmente. Entonces creo que ahí está la primera cuestión, cómo reconstruir, recuperar, refundar un concepto antiguo, fundamental, que ha sido resignificado a lo largo de la historia y que hoy requiere una nueva resignificación. En ese sentido, a veces las lógicas de las democracias neoliberales se han marcado casi como saberes absolutos, casi como inamovibles en esta lógica economicista. Digo, ¿cómo se construye o cómo se deconstruye esas lógicas supuestamente inamovibles y supuestamente incontrastables? A ver, la democracia está ligada por nacimiento a la política y la política es aquello que no ha terminado de resolverse en el interior de la sociedad. Es la evidencia de un conflicto que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con una cantidad de cosas, pero que básicamente ponen en el punto del centro de la democracia que el litigio y el conflicto son parte de su recreación permanente. Si la democracia se fija de una vez y para siempre, se la construye bajo la lógica de lo mítico o de lo sacrosanto, queda como algo que no se puede tocar, que no se puede modificar, que no se puede recrear y por lo tanto el soberano, el pueblo, es un sujeto absolutamente pasivo que cada dos años, cada cuatro años, deposita un voto en la urna y ejerce supuestamente su derecho democrático. Pero esa democracia es una democracia que está fijada a principios ahistóricos e inconmovibles. Creo que la experiencia de lo que se puso en disputa en América Latina, sobre todo en las primeras dos décadas de este siglo, fue justamente la necesidad de poner a la democracia en el interior de un conflicto, que en América Latina es el conflicto o el litigio por la igualdad. El neoliberalismo que dominó la región paradójicamente en la época de la transición democrática. Las dos décadas más desiguales de América Latina fueron la década del 80 y del 90 del siglo pasado, que fueron las décadas de salida de las dictaduras en distintas temporalidades. En ese mismo momento se ganó la democracia como Estado de Derecho y se perdió la vida económica social en manos de una injusticia generalizada y de una apropiación cada vez más concentrada de la riqueza socialmente producida. La disputa que generaron los gobiernos progresistas, democráticos, populares, escandalizó a un planeta que ya estaba hegemonizado por el neoliberalismo, porque vino de nuevo a plantear la cuestión de la democracia, rompiendo lo que había sido una lógica neoliberal. La lógica neoliberal es lo que llamaríamos la decisión. Por un lado los derechos civiles y por otro lado los derechos sociales. Los derechos sociales quedaron fuera de agenda en los años 90 y los derechos civiles políticamente correctos, no hubo conflictos para el propio neoliberalismo de procesarlo. Porque esto es algo no menor, en los 90 y en los primeros años de nuestro siglo parecía que economía global de mercado y democracia se habían fusionado definitivamente. Sociedades de libre pensamiento, libre expresión, con ciertos derechos civiles en ampliación de diversidad, de género, etc. Pero el congelamiento dramático de la problemática social, de la concentración de la riqueza, de la desposesión de los países periféricos por los países centrales, del proceso de concentración gigantesco y el hecho siempre referido de que nunca, como en esta época, fue más desigual la humanidad. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? Cuando todas las variantes que organizan la vida de las sociedades están puestas a disposición de un sistema injusto, desigual, depredador, porque no solamente destruye la vida de las personas, sino que destruye la vida del planeta. Ergo, me parece que el gran desafío de los proyectos democráticos, populares, de refundación, es cruzar transversalmente todas estas cuestiones para que la democracia sea un movimiento, una recreación, una vitalidad que sepa procesar persistentemente el conflicto y que no lo anule. En este sentido, vos nombraste la palabra justicia y entendiendo que la justicia es parte de la lógica del circuito democrático, se han visto algunas particularidades en el funcionamiento de la justicia de algunas de las democracias latinoamericanas. El efecto lawfare o persecución de determinados protagonistas de los gobiernos populares ha generado también un daño contundente. ¿Cómo se trabaja sobre eso? Y parece ser una de las deudas pendientes muy grande que tienen varios países de la región, que es la justicia. Sí, en una de las conversaciones que estamos teniendo, yo decía que la reforma judicial hoy es equivalente a la revolución francesa. Quiero decir, el aparato jurídico es clave para garantizar la forma de la dominación o el sistema de organización de esa misma sociedad. La justicia es el único de los tres sistemas que en la inmensa mayoría de los países no se elige a través del voto popular, sino que es una elección corporativa, entre comillas, legislativa y donde hay una corporación que ejerce el nepotismo sin ningún tipo de crítica, que reproduce un sistema oligárquico y que defiende siempre en última instancia a los que le garantiza su propia reproducción. El ejemplo mayúsculo es la constitución de Estados Unidos y el papel de la Corte Suprema. La Corte Suprema es el garante en última instancia de precisamente los derechos, entre comillas, de los poderosos. O también lo que un pensador como Alexis de Toqueville pensó a mediados del siglo XIX y en relación al problema de la democracia, es el problema de las mayorías. Hoy la justicia lo que garantiza, paradójicamente, no es que las minorías que pueden ser perseguidas por las mayorías tengan derechos, sino que garantiza que el núcleo del poder económico tenga la posibilidad de no ser cuestionado por las grandes mayorías populares. Y también lo que hay, y desde el comienzo, una sospecha a esa suerte de idea de lo aluvional, de la democracia de las mayorías como una democracia volcánica, aluvional, que se mueve casi de manera anómica y que puede destruir el orden institucional, las normativas, los derechos, etcétera, etcétera. Es como si en el momento histórico en el que surge en la edad moderna de la democracia, ponerle la Revolución Francesa, en ese mismo momento surge la disputa. Aquellos que quieren capturar la propia revolución, normalizarla y convertirla en un sistema que anule la potencia de la voluntad y aquellos que, expresando la potencia de la voluntad, quieren que la democracia se expanda y sigue siendo expresión del soberano popular. Me parece que estamos en esa disputa con una diferencia. Digamos, han ganado aquellos que ejercen en los últimos dos siglos el poder del capital frente a la búsqueda persistente de otros modelos. Así como uno podría decir que, en otra perspectiva, ganó el sistema joveciano de la guerra de todos contra todos y del Estado como el que toma la violencia anómica y la convierte en ley y en acción coercitiva frente al modelo espinociano de una democracia social, comunitaria, ligada a la amistad. Bueno, claramente ganó Hobbes en esa pelea. Hoy estamos en un momento muy peculiar porque durante 30 años el neoliberalismo logró, entre comillas digo esto, convencer a gran parte de las sociedades que la democracia tal cual estaba era el punto de cierre de toda una trayectoria asociada también a la economía global. Te acordás Fukuyama, todo ese discurso, se acabó el conflicto en la historia. Bueno, lo que ha reaparecido no solo que es el conflicto, que siempre estuvo, sino que ahora las experiencias políticas o de movilización, cada vez más discuten el sentido de lo democrático. Y es el gran desafío también de los gobiernos progresistas, porque si los gobiernos progresistas, me gusta más la palabra popular democrático que progresista, por ejemplo, el que a mí me compete, el de la Argentina, si el gobierno de Alberto Fernández no da cuenta de las demandas de democratización, de distribución, etcétera, etcétera, queda atrapada en, finalmente, la demanda del poder que cuando es necesario escupe como si fuera un carozo a quien ya no le sirve. El ejemplo chileno también es muy impresionante para el resto de la región, porque nos encontramos con una situación en la que cae un modelo que era la niña bonita, no solamente de la región y que siempre se ofrecía como el modelo ideal, sino que el tipo de movilización golpea el corazón de la forma representativa de una supuesta democracia que funcionaba sin inconvenientes. Bueno, estamos en esa disyuntiva. Por último, para tratar de entender ya con un término más utilizado, en general, análisis de los sociales que tiene con esto de las democracias capturadas en diferentes partes del mundo, ¿cómo se construye específicamente en Argentina? Donde la lógica de la captura, ya a modo casi de análisis, da la sensación que inclusive estuvo en el poder político en los últimos cuatro años. ¿Cómo se construye desde ahí? ¿Y cuáles son los daños que dejan las democracias capturadas? Ahora, en el caso argentino, claramente los cuatro años del gobierno de Macri, que es un ejemplo de democracia capturada, la consecuencia inmediata es un daño generalizado que atraviesa al conjunto de la vida argentina, menos una pequeña minoría que por supuesto salió beneficiada. Daño económico, social, cultural, institucional, incluso daño a las estructuras normativas que supuestamente son las que defienden los ideólogos de la república, porque también debilitan la política, las instituciones, la división de poderes, etc. También es un aprendizaje para las fuerzas que buscan una transformación en una perspectiva distinta. Es un aprendizaje respecto a algo, yo lo escuchaba hoy acá y a mí me parece muy problemático. Si algo bueno pasó después de la gran crisis de los metarrelatos de la modernidad, fue que en la vida histórica no hay ninguna garantía, no hay ningún absoluto que se pueda imponer. Digo, por suerte, porque eso significa que incluso los malos de la película, que son los que suelen ganar reiteradamente, tampoco tienen ganada la eternidad. Y los buenos no pueden aspirar a congelar la historia, nadie puede congelar la historia. Claro, el problema es que uno desearía generar condiciones para que las transformaciones en beneficio de las grandes mayorías tengan durabilidad en el tiempo. Yo creo que hay que hacer permanentemente ese esfuerzo, pero no existe lo irreversible. Esa es una consigna políticamente no solo ineficaz, sino que extremadamente peligrosa, porque te puede generar un conformismo. Bueno, si ya es irreversible tal derecho, ¿para qué defenderlo? Cambia que defenderlo cotidianamente, concientizarlo cotidianamente, etcétera, etcétera. Yo creo, me parece que es un momento clave, parteaguas, que la experiencia de esta captura de la democracia por un sistema terrible, casi quiero preferir la idea de que el capitalismo contemporáneo está loco, que ha enloquecido dramáticamente. O sea, no es ni siquiera la idea de Marx de la anarquía estructural del sistema productivo, sino que hay una locura destructiva, depredadora, destrucción ambiental, desocialización de las sociedades, individualismo convertido en una especie de discurso maníaco depresivo, que cuando te va bien sos maníaco, y cuando te va mal entras en la depresión más profunda, sos el responsable de tu éxito, pero también de tu derrota, que el otro no existe, que está destruido lo común, lo que tiene que ver con lo público, con el reconocimiento. La democracia debería refundar todas esas relaciones que fueron destruidas por esta forma que el capitalismo tenía en su interior, porque el capitalismo tenía en su interior la abstracción, la ruptura de los lazos, la ruptura de los vínculos tradicionales, la acumulación originaria es un fenómeno gigantesco de barbarie social, pero sin embargo tuvo que lidiar con sus adversarios e incorporar muchos de los argumentos de sus adversarios. El caso arquetípico fue el estado de bienestar. El neoliberalismo es el sistema en el que el capitalismo tiene como adversario a sí mismo, es decir, el tiempo en que pueda desplegarse la pura lógica destructiva. Contra eso es lo que hoy creo que hay que dar una pelea fuerte. Y la parte, digamos, vamos a ponerle optimista a este momento oscuro, porque es un momento oscuro, tiene que ver, por ejemplo, con lo que viene sucediendo con los movimientos feministas. Si uno retrocede tres o cuatro años atrás, no hubiera imaginado el modo como en la cotidianidad prendieron cuestiones claves que hacen a una lectura que va rompiendo contra la idea patriarcal en muchos ámbitos de la vida. Eso es algo que a veces uno no le da mucha atención, porque los cambios en la cotidianidad implican intervención en el sentido común. Y lo más difícil de transformar es el sentido común. Y creo que la generación joven actual, una generación que ha atravesado la experiencia neoliberal, tiene una mirada, una parte, una parte importante de esa generación, tiene una mirada que es, por supuesto, producto de la fragilidad que el neoliberalismo genera en la vida cotidiana, pero que también opera como una mirada crítica lavada quizás de prejuicios que las generaciones anteriores portábamos. Creo que el ambientalismo es un punto muy interesante que no hay que perder de vista, porque incluso tiene una capacidad de movilización social-política, lo que pasó hace poco en Argentina, en Mendoza, es clave para entenderlo. El problema del agua, cuando nadie imaginaba una movilización social tan contundente, se dio una movilización que impidió que esa ley avanzara como iba a avanzar. Ahí creo que está una zona de optimismo respecto a la posibilidad de empezar a horadar la estructura dura del sistema. Muchas gracias. Placer. 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 Gracias.